Chilé El Podcast Ya somos 400.000 Seguimos creciendo gracias a ustedes Ya que ustedes comparten, le dan like Activan la campanita Eso es lo que tienen que hacer para que nosotros podamos seguir Haciendo este tipo de contenido que tanto Le gusta a ustedes También quiero agradecer a la gente De First Class Sport Bar Que nos invitaron para nosotros Poder realizar el primer show en vivo De Chilé El Podcast Eso fue un lleno total Vamos a repetir nuevamente el domingo 11 de septiembre Y el viernes 9 de septiembre Ya estamos soldados en el Comedy Club Vamos a anunciar próximamente Las nuevas fechas, pero de verdad Gracias a todo el público que se dio cita En esas actividades y que gozaron Muchísimo con la batalla de chistes Malos en vivo Y todas las rutinas de stand-up comedy y parodia Que hicimos esa noche Hoy tenemos público en vivo Porque es una noche muy especial Para mí Hoy tenemos una noche dedicada a los chistes de Pepito Ustedes saben que dicen que los chistes de Pepito son plebes Pero no todos son plebes No Ahora, lo que vamos a hacer aquí sí son plebes Así que prepárense Hoy tengo invitados especiales Que son pepitólogos Bueno, eso se oyó raro Pero son pepitólogos expertos en chistes de Pepito Cada uno de ellos tiene su trayectoria Y más adelante ya ustedes lo van a conocer Quiero agradecer a la gente de Productos del Cerro También que nos acompaña siempre Con sus salchichas Genuina tentación, señores De verdad que están exquisitas Si usted quiere hacer una parrillada Si usted es mujer y le gusta la salchicha Del cerro la tuya Ahora Si tú eres hombre y te gustan las salchichas También del cerro, señores Y hoy damos la bienvenida a otro patrocinador Que se suma más a esta comunidad de Chile del Podcast Que es Ron Contrabando Ya yo lo probé, señores Eso es exquisito Es un ron totalmente artesanal Así que ya ustedes saben Lo van a estar viendo mucho en estos programas Y ya por fin voy a poder pagarle A los tigres que se ganan los premios en la batalla Porque no tenía Y ya tenemos a Ron Contrabando De verdad que sí Muchísimas gracias Y ya ustedes saben Síganos en Chile El Podcast en Instagram Y en YouTube Pueden seguirnos como Fernando Pucheo Y también en TikTok Como Fernando Pucheo Nada, señores Vamos a iniciar de inmediato Esta noche de Chistes de Pepito Con el primer comediante Recibamos con un fuerte aplauso A Tomás Comedy Muchas gracias Muchas gracias Ok Este fue Pepito Que llega tarde a la clase Y estaba porque se tranochó Haciendo un trabajo ahí Le entrega el trabajo a la profesora Profe Aquí tiene el trabajo Y la profe mira el trabajo Está muy bien Y está bien encuadernado Pepito Pero a esto le falta la presentación Y Pepito se para en medio del aula Señoras y señores Con ustedes la tarea Este es un colegio católico Y las monjas prepararon el almuerzo Y todo Y todo está en filita india Y cuando llegan a la primera bandeja Hay manzanas Y en las manzanas Decía un letrerito Tome solo una ¿Verdad? Dios está mirando Y siguen más para adelante Hay de peras Tome solo una Dios está mirando Y al final del buffet Hay una bandeja de galletitas de chocolate No tiene letrero Y se le acerca Pepito al que está adelante Loco, coge todo lo que tú quieras Porque Dios solamente está mirando Peri y manzana Este no se llama Pepito Este se llama Andrecito Ay Se llama Andrecito Cuidado Y Andrecito Muy impuntual Muy impuntual Siempre llegaba tarde A los call centers Y lo recibe El supervisor Dice Andrecito Dime Vamos a llegar tarde Todo el tiempo Dice No Super Lo que pasa es Que yo estaba en un casting Me acosté muy tarde Era como la medianoche Y después de la mañana Yo tenía que hacer Un extra En una película de Mark Wahlberg Y tuve que trabajar Llegué muy Llegué tarde Porque tenía que pasar Por la vicerrectoría De la Universidad del Caribe Para dejar unos papeles Entonces sabe Que montar las cosas Hay que buscar Un par de trabajos Pero Escúzame Entonces el super Estaba Estaba Quillado Quillado Y dice No Yo voy Para Recursos Humanos El tipo Va a Recursos Humanos Y le dice Jefa Mira Vamos a tener un problema Con Andrecito Andrecito Llega tarde Todo el tiempo Una excusa Siempre Un mitómano El tipo Una excusa Y miente Y miente Y miente Yo no sé Qué voy a hacer Dice La Recursos Humanos Mándamelo Y va El super Andrecito Que vaya Pase por Recursos Humanos Y Andrecito llega Hola Siéntate Andrecito Mira Una pregunta Me dicen que tú Llegas tarde A mí me ha pasado A mí me ha pasado Yo a veces llego tarde Y mira por ejemplo Hoy Hoy yo estaba saliendo De la casa Y cuando llegué A donde está el carro Me salió Un oso polar Como de 20 pies De altura Y una garra Grandísima Pero en eso Se apareció un pug Un perrito chiquito Y se lo comió Y se lo arrababa Alante de mí Alante de mí Se lo comió Todo Hasta los huesos ¿Qué tú dices Andrecito? Andrecito lo mira Sí Ese Sparky Es el pug mío Ya está el tercer oso En esta semana Yo no Yo no Yo tiendo no Hacer chistes Plebe Y Pepito Llegó tarde A la clase Y la Con él Va de que Así Agachadito Y la profe lo ve ¡Eh Pepito! Quédate de pie Quédate de pie Conjúgame El verbo besar En todo su tiempo Y viene Pepito ¡Yo beso! ¡Tú besa! ¡Él besa! Dice la profe Pero más bajito Pepito ¡Yo mamo! ¡Tú mamá! Bueno Estos son tres Tres compañeritos Que están hablando De las habilidades Del papá ¡Oh wow! Y dice Dice uno Dice Ah Mi papá Cuando fuma Jucca Él hace Círculo de humo Y dice El segundo Ah Mi papá Cuando él Fuma Babe Él hace flechita Dice Pepito Ah Mi papá Tira rayas de humo Por las nalgas ¿Cómo así? Bueno Yo honestamente No he visto Las flechas Siempre veo Las rayas de nicotina En los calzoncillos De él Yo creo que ya Deseo El cuarto Señores Ese fue Tomás Comedy Y yo le tengo Uno de Pepito También El primer Chiste De Pepito Señores Cuando Pepito Nació No dijo Una palabra No lloró No hizo Nada Ningún gesto La familia Estaba preocupada Estaba Porque este niño No dice nada Cumplió un año Y al año Fue que Pepito Empezó como a barbucear Algo Y dijo Abuelito Al otro día Se murió el abuelo Dijeron Coño Pero que coincidencia Esa Pero no le pararon A eso Pepito no volvió A decir una palabra Más Hasta su segundo Cumpleaños Cuando Pepito Dice Abuelita Al otro día Se murió la abuela El papá Dijo Coño Espérate Este muchacho Tiene un fucu Ahora Dice Papá Y me jodo yo Pero para suerte De él Él no volvió A decir una palabra Su tercer cumpleaños Cuando ya La familia Estaba reunida Esperando A ver Que iba a decir Pepito De repente Pepito Empieza También a barbucear Y dice Papá Al otro día Se murió el vecino Se salvó el tipo Señores Vamos a recibir Al siguiente Comediante De la noche Con ustedes Noel Ventura Buenas noches ¿Cómo están? Bien Qué bueno Vamos a empezar De una vez Con los chistes De Pepito ¿Sabe que se da El caso de Pepito Que va al colmado Y llega al motrador Y dice Buenas Y dice El tipo del colmado ¿Qué hay? ¿Qué necesita? Tiene cigarrillo de color Y ahí Dice No, no tengo cigarrillo de color Imposible Está bien Y se va Como a los 10 minutos Dice Hermano ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué quiere? Cigarrillo de color ¿Tiene? No, no tengo Está bien Se va A los 10 minutos Vuelve El líder ¿Qué? Tiene cigarrillo de color Hermano No jodas conmigo Oíste Una maldita botella Y te la explota El papá tuyo es loco Oíste Coño No se altere El líder Y se va Ahí mismo dice Yo me voy a dejar Joder a ese muchacho Coge una cajetilla De cigarros Y dice Coño La última Que yo se iba a vender Loco Pero voy a pintar Con una cajita de témpera ¿Tú quieres tu cigarrillo de color Y azaroso? Va a tener hasta morado Maldita Se lo pone ahí Se queda esperando Ahí viene Y viene Pepito Lidl ¿Qué hay? ¿Qué hay mi hermano? ¿Qué quiere? Cigarrillo de color ¿Qué tiene? Sí tengo una Dame unos blancos Entonces ¿Sabe qué? Desde chiquito Pepito estaba dando Muchas carpetas Muchas carpetas Los muchachos van a reír Ahora Y se da el caso De un señor A las 7 de la mañana A las 27 Con Gómez Y se monta en una Y coincidencialmente Estaba mamá con Pepito Cuando era bebé Y está ahí A las 7 de la mañana Y está ahí en la guagua Y el tipo se sienta así Frente a la ventana Secua Y la mamá le dice Pepito Bébete la teta Por favor Y dice Pepito Yo no quiero teta No quiero nada Y dice Se la voy a dar al señor Y el señor Oño Soporta una teta Esta hora Yo que traje un conflé Aquí Van por la Lincoln Mi amor Bébete la teta No quiero teta No quiero nada Se la voy a dar al señor Y el señor le dice Ah pues no es chelcha Va la teta La teta va Con eso Abinadel gana Si sabe que se eslogan Van por Van por la Van por la nuñe Y está Mi amor Bébete la teta No quiero teta Se la voy a dar al señor Y el señor impaciente Ya Como los gatos Oye Van por la luperón Y dice Mira decídete Te va a beber la teta Si o no Y dice el señor Coño decídete Que yo me quedaba En la tiradente Hazaroso ¿Sabes qué? Se da el caso Se da el caso De Pepito Que está buscando a la mamá Y que Mami Má Mujer del diablo Mami Cuando entra a la habitación Está la mujer desnuda En el espejo De esta forma Y que Quiero un hombre Ay Dios mío Quiero un hombre Y él cierra la puerta Y dice Oh Al otro día Mami Má Ya Pues es mujer del diablo Mami Entra a la habitación Está la mujer en cuero Otra vez en el espejo Y que Dame un hombre Quiero un hombre Ya ¿Y qué es lo que? Qué maldito fuego del diablo Cuando va al otro día Está la mujer en la habitación Con un hombre Está ella ahí Yo estaba besando Estas mujeres se esperan Dijen dando estillas Pero Dieron estillas también Y está Oh pero funciona eso Al otro día Está la mamá Buscando a Pepito 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 ¿Dónde tú estás? Y entra a la habitación Y encuentra a Pepito en cuero En el espejo Dice Dame una bicicleta papi Y ya el cuarto chiste Pepito Que Llegó la hora De irse a la escuela Solo ya Siempre lo llevaban Y decide Coger un Uber Un taxi Ahí se monta A mover No sé Pero eso fue el primer día Ya en la otra Se va en guagua Tú Y va así ¿Sabes que los niños Quieren ensuciar el uniforme? Se monta Y está Pepito así En el carro Y empieza Si mi mamá fuera una gata Y mi papá un gato Yo fuera un gatito Y el chofer Y Pepito es que Si mi mamá fuera una gallina Y mi papá un gallo Yo fuera un pollito Y el chofer 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 Y Pepito es que Si mi mamá fuera una perga Y mi papá un perro Yo fuera un perrito Y el chofer 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 Porque era Todos los animales Y Pepito Si mi mamá Dice Mira coño Cállate Ya coño Son las 7 y 20 Mi hermano Si tu mamá Fuera una mardita Gedionda Aquerosa Y tu papá Coño Un hijo De la gran puta ¿Qué coño Serías tú? Dice él Un chofer De Uber Señores Muchísimas gracias Señores Este fue Noel Ventura Ya ustedes saben Que Uber No nos va a patrocinar Así que Estamos fuñidos La gente de Diddy Que me tire Que ellos son duros Este Este es el papá Que andaba con Pepito Agarrado de la mano Caminando Por el mirador Y andaban ahí Caminando Y de repente El papá ve Que viene una mujer De frente Con una licra Una cosa Trotando Así la tipa Y el papá Se queda Dice Y la tipa Le pasa por el lado Así Y el papá Se voltea Así mismo Y dice Wow Que culo Y Pepito Se queda Papi ¿Qué fue lo que tú Dijiste? Y el papá No, no Pepito Yo lo que dije fue Wow Que mulo Papi ¿Qué es un mulo? Bueno Pepito Un mulo Es un animal Sí Un animal Como un caballo Ah ¿Y con quién Se casan los mulos? Bueno Pepito Con la mula Ah ¿Y qué tienen ellos? Bueno Tienen mulitos Después Ah ¿Y con quién Se casan los mulitos? Con la mulita ¿Y qué tienen después? Me imagino Que muliticos ¿Y con quién Se casan los muliticos? Con la mulitica ¿Y qué tienen después? Mulititico Coño Fue el culo Que dije Tú eres loco Me vas a volver loco Bien señores Vamos a recibir Al siguiente Comediante de la noche Con ustedes Pachuco Venimos hoy A hablar de Pepito ¿Verdad? Tú sabes que Pepito Está en su casa Y de repente Llega su padre Su papá y su mamá De la calle Que llegan De una rumba tremenda Pepito lo ve Y se quedó así Los padres Entran y pasan Y le dijeron Besa la mano Y Pepito así Besa la mano hijo Yo un papi Coño Lo miran Y pasan Para el cuarto Cuando pasan Para el cuarto Pepito le da curiosidad Y dice Coño ¿Qué es lo que ellos Van a hacer ahora? Que van tan rápido Y empezó a brecharlo Y está Pepito así Cuando estaba Y dice Ay Wow El diablo Que gandía Wow Ay Coño A mí que me dan una pela Porque me chupo el dedo Porque así son los niños Así son los niños También esta pareja Tiene Que todos son padres De Pepito Lo que vamos a mencionar Aquí en el día de hoy Aunque no sean Pero los chistes Son de Pepito Tienen su Esa pareja Los padres De Pepito Están ahí Y de repente Dice El tipo Mi vida Yo necesito Que Hagamos algo Tú y yo Somos madre y mujer Dice la mujer Mira Delante del niño Delante del niño Nada Oíste Que tú sabes Que Pepito Sabe demasiado Oíste Mami Pero tú y yo Somos madre y mujer Pepito Tiene que entender Ya está bueno Que no Te lo dije Dice el tipo Tú verás Yo me lo voy a ingeniar Pepito Ven aquí Dice Pepito Dígame pa Usted se va a ir al balcón Y todo lo que pase Usted me lo va a ir anunciando Hasta que yo le avise Ok pa Pepito se va al balcón Y se para así Empezaron ellos De una vez a comer Y empezó Pepito En estos momentos Está pasando un camión De bomberos Y el tipo Tú ves mami Que se podía Es una enana Inteligencia de hombre Mami Pasándola bien contigo En estos momentos Está pasando la policía Y ellos dándole El fuego En estos momentos Están pasando un heladero Dice tú En este momento Los González Están haciendo el amor En su casa Como dos locos Como dos desesperados Dice la mamá ¡Eh! Pepito ¿Por qué tú dices eso? Porque ellos también Mandaron al niño Para el balcón Y así Así es que son los niños Los niños son Traviosos Tú sabes que Pepito Un día vio a A su mamá desnuda La ve desnuda Y cuando la ve Dice ¡Mami! ¿Qué es eso? La mamá Hijo Esa es la puerta Del paraíso Dice Pepito ¡Ah! Y después más tarde Ve al papá desnudo ¡Exagerado! ¡Pá! ¿Y qué es eso? Dice Mi hijo Esa es la llave De la puerta Del paraíso ¡Ah! Pues sáquenle copia Que el vecino Tiene una Así son Así son los niños Tú sabes que Pepito Tenía una hermanita Y la preocupación De la familia Era que le saliera Igual que Pepito Y como no salió así Le regalaron muchísimas cosas Y un día la mamá Le regaló un monito Le dijo Mira Esto es por tu cumpleaños Y lo llevó a la casa Y cuando se fueron a acostar La muchacha se acostó Pepita Se llama a ella Pepita Pepita se acuesta Y empieza a medianoche ¡Mamá! El monito Me está pasando la mano Dice la mamá ¡Ay Pepita! Que eso es Que es muy cariñoso No te pongas así hija ¡Ah! Ok 15 minutos más tarde ¡Mamá! El monito Me está pasando la mano Por los pechos ahora ¡Ay! Pepita Que es jugando contigo Que está muchacha Ok ¡Mamá! El monito Me quitó la ropa Completa Pepita Eso es cariño Que te tiene Mi hija No te pongas así Ok ¡Mamá! ¡Dime ahora hija! No No es contigo Gracias Gracias No Y es que los niños Es que los niños son Son inteligentes Yo Por eso me está llamando Pepito aquí Pepito Oye Pepito no coge esa No de verdad Porque Tú sabes que a veces La Pepito en la escuela Ah Esta me acordé ahora Pepito en la escuela Ese día hay un examen Y están hablando de construcción Dice la profesora A ver niños Hoy vamos a hablar de construcción ¿Se aprendieron la tarea? Sí maestra Nos la aprendimos Ok Juanito ¿Qué son los contenes? Dice Juanito Oh maestra Los contenes Son una construcción Que se hacen en las calles Para que las personas caminen por ahí Y no se les sucien los zapatos Bien Perfecto Usted Andrecito ¿Qué es La acera? Maestra Las aceras Se hacen Para que el agua circule Y no caigan los contenes Y no lo mojen Y la gente pueda transitar Perfecto Pepito Hábleme de la avenida Dice Pepito Coño Eso es más bueno maestra Señores Gracias Señores Ese fue Pachuco Wow Que bien Miren Él me acordó un chiste De Pepito Que cuando A Pepito lo cambiaron de colegio Y tú sabes que los niños Cuando llega un niño nuevo Empiezan a relajarlo A hacerle bullying Y empezaron los chamaquitos Dicen Oye Que nombre más chistoso Dicen Pepito Tú sabes que si tú agarras Pepito Le quita la E Y le pone una A En vez de Pepito Dice Papito Que chistoso Que chistoso Y tú sabes que si tú agarras Pepito Le quita la I Y le pone una U En vez de Pepito Dice Peputo Que chistoso Y Pepito Ok Está bien Cúrate No hay problema ¿Cuál es tu nombre? El chamaquito José Guillermo Oye Que chistoso Dicen José Guillermo Tú sabes que si tú agarras José Guillermo Y le cambias toda la letra Dice Tu mardita madre Con Pepito No señores Señores Vamos a recibir Al siguiente Comediante De la noche Con ustedes Eduardo Santos ¿Qué tal señores? Saludos Ustedes saben que hoy Tenemos a Pepito Un gran personaje ¿No? Pepito Estuvo en un examen De matemática En el colegio Y la profesora le dice Pepito Venga aquí Frente a la pizarra Apárese aquí Por favor Y súmeme Tres más tres Dice Pepito No ¿Cómo no? Seis profesoras Pregunta Pepito duro Cuidado Cuidado Y la profesora Así Pepito Súmeme ahí ¿Cuánto es Cuatro más cuatro? Hace Pepito Ocho profesoras Dice la profesora Muy bien Pepito Inteligente el niño ¿No? Pepito Métase la mano En los bolsillos Por favor Exacto Ajá Sí Qué lindo Así Y ahora Con la mano En los bolsillos Súmeme ahí Cinco más cinco Once profesoras Este Este Pepito Pepito Que coge el teléfono De su casa Y llama a la carnicería Y le dice al carnicero ¿Carnicero? Dice el Dígame ¿Usted tiene ahí Ojo de rana? Dice Claro, claro Tengo ojo de rana Dice Ah Usted tiene que tener ahí Oreja de conejo Y dice Por supuesto Tengo oreja de conejo Y dice Ah no Pues usted tiene eso Usted tiene que tener entonces Jocico de puerco Y dice Claro que sí Tengo jocico de puerco Y dice Pepito Diablo Usted sí es feo Este La mamá de Pepito La mamá de Pepito Que va a salir Está cogiendo la cartera Y eso Y le dice Pepito Mamá ¿Y para dónde tú vas? Y dice Ah no Mira Lo que pasa es que Nació un primito tuyo Y lo voy a conocer Lo voy a visitar Por primera vez Y dice Ay yo quiero ir Mami No Pepito Mira Tú no puedes ir Porque Tú eres muy espléndido Entonces Tu primito Nació con una dificultad Él nació sin oreja Dice Eso no es nada Mami Yo me voy a portar bien Llévame por favor Y dice Pepito No Porque la vas a cometer Y te voy a dar un golpe feo Mami Te prometo Que me voy a portar bien Dice La mamá Está bien Vámonos Pepito Y arrancan Para la clínica Tranquilo Desde que llegaron A esa habitación El primero que abrió La puerta Fue Pepito Directo para la cuna Así Y la mamá Así en para Y dice Pepito Ay Y la mamá Cerrando el puño Desde la base ¿Qué pasó Pepito? Dice Él tiene un problema Y la mamá ¿Qué problema ¿Qué problema Pepito? Que él es como medio vico Y la mamá No se preocupe Que eso se corrige Con unos lentes Y dice Ajá ¿Dónde se lo van a guindar? Este Pepito Este Pepito que llega Donde el papel Le dice Papi ¿Por qué mami Me quiere vender? Dice ¿El qué? ¿Cómo así muchachos? Está como en droga Dice No Mami Me quiere vender Full Dice ¿Por qué tú dices eso? Dice Ah que yo escuché A noche Que ella le dijo Al vecino Ay dame más Por el chiquito Este es mi nombre Eduardo Santos Muchísimas gracias Señores Eduardo Santos Gracias de verdad Por venir aquí A este espacio Chile El podcast Hay uno de Pepito Que me gusta mucho Que es también Del colegio Señores Pepito llega al colegio Ese día Me dio desubicado Y le dice al amiguito Dime loco ¿Qué es lo que hay para hoy? Hoy hay examen Pepito ¿Qué? ¿Cómo que examen? Si hay un examen editoria Ay pero yo no estudié nada ¿Y qué yo hago ahora? No sé Pepito Es una exposición Es una exposición Pero yo no me sé nada Y dice Bueno Pepito Mira Tú sabes cómo son las exposiciones Que tú te aprendes Un solo tema Abunda de ese tema Y después La profesora te manda a sentar ya Y dice Ah pues ya yo sé Me voy a aprender Un solo tema ¿De qué? De las civilizaciones Ah pues me voy a aprender una Está bien Y Pepito se ha fajado Y se aprende los fenicios Ahí rápido Se aprendió los fenicios Toda la vaina de los fenicios Ok Llegó al aula Para mala suerte de Pepito Ese día La profesora tenía Tenía un sistema Diferente Porque tenía una tómbola Ahí en el escritorio Con papelitos Y cada uno de esos papelitos Era una civilización Ya ustedes saben Pepito nervioso Cada estudiante pasaba Leía su civilización Que le salía en la tómbola Hasta que llegó Hasta que llegó el turno De Pepito Pepito ven Y Pepito bueno Está bien Dale a la tómbola Pepito Y Pepito agarra su tómbola Y empieza a darle vuelta Ahí Mete la mano Y saca el papelito Los fenicios Aparte de ser los inventores De la moneda Los fenicios Dice la profesora Pepito Déjame el papelito ¿Eh? El papelito Pepito ¿Y para qué? Para yo ver Cual es la civilización Está bien Pepito Aquí dicen los aztecas Dale de nuevo otro Te voy a dar otra oportunidad Pepito Está bien Y empieza Pepito Ahí A darle vuelta Los fenicios Aparte de ser Los inventores De la moneda Los fenicios Y la profesora Pepito Déjame ¿Qué fue profe? Déjame el papelito ¿Y para qué usted quiere? No Pepito Para saber Ay Dios mío Está bien Pepito Aquí dicen los mayas Te voy a dar La última oportunidad Pepito Y Pepito Está bien Está bien Y Pepito Arranca con su tómbola Ahí Los fenicios ¡Ay coño Los fenicios! Señoras y señores Vamos a recibir Al último comediante De la noche No sin antes Tengo que hacer una pausa ¿Ustedes vieron el chiste Que hizo Eduardo Aquí De las orejas De Pepito ¿Se acuerdan? Bueno Con ese chiste La persona que viene A continuación Me dio mi primera oportunidad De yo ganar un concurso De chistes Que él organizó Con la página De remolacha.net Y ahí yo hice ese chiste Y me gané 200 dólares Señores Hace más de 10 años Hace más de 10 años Y también Le tengo Él fue el ganador De la primera batalla De chiste malo De aquí Búsquenla La primera batalla De chiste malo Él rompió ahí Y también Le tengo que agradecer Porque fue la primera Oportunidad Que me dieron De hacer chistes En un escenario internacional Que fue En Sábado Gigante De Don Francisco Así que Vamos a darle un aplauso A él Señoras y señores Con ustedes Hochi Hochi Eso Gracias muchachos A Chile y a todo el mundo Con chiste de Pepito Tú sabes que La profesora Llegó al curso Donde estudiaba Pepito Con una minifalda Señor Más corta Que lo que me dura A mí un sueldo Cortísimo Cuando se sientan Todos los carajitos Y se le dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú qué viste chinito? ¿Tú qué viste? Yo le vi la pantorrilla Ay la pantorrilla Te me va Dos semanas para tu casa Te me sale Y tú Tú rubito Tú qué viste O sea mire Yo le voy a decir la verdad Yo le vi las rodillas Las rodillas Un mes para tu casa Te me sale Y tú Tú qué viste con esa cara Señor profesor Yo de verdad le vi los muslos Los muslos Dos meses Dos meses Te me va Para tu casa Y tú Pepito Qué viste Y se para Pepito Bueno muchachos Nos vemos el año que viene Con placer En el curso Y Pepito La profesora En el curso de Pepito Dice la profesora Ok vamos a hacer oraciones Con alimentos Yo le digo un nombre De cualquier alimento Y tú me haces una oración Con eso A ver a ver una niña Dime algo con fresa Si la niña Por mi casa Pasó un heladero Y yo le dije a mi mamá Que me compraron Un helado de fresa Y me lo compró Muy bien Muy bien A ver tú Tú con guineo Profesora Yo ayer estaba antojado Y mi mamá me dijo Que si yo quería frutos Y yo dije que sí Y me dio un guineo Muy bien Muy bien Y uno por uno Y no quería llegar A donde Pepito Si que le digo A este muchacho Que no me sale Con una mala palabra Que le digo Pan No hay nada con pan No se puede inventar Nada con pan Pepito Dime una oración Con pan Bueno mire Mi papá y mi mamá Se estaban bañando juntos Ayer Y a mi mamá Se le cayó el jabón Y vino mi papá Pan Y se lo pegó Tú sabes Que hablando del colegio Hablando del colegio La profesora Esa misma profesora Al ver que Pepito era así Después que le había dicho Eso que dijo Aprovechó que salieron al recreo Había puesto una tarea Mira mañana Vamos a traer Nosotros Vamos a investigar En el barrio Alguna obra De bien social Que se haya hecho Cerca de su casa Mañana me la dicen Y hablamos de eso Perfecto Cuando salen al recreo Dicen las niñas Quédense ahí Quédense ahí Oigan lo que voy a decir Si Pepito vuelve a salir Con una perrería de la de Ustedes se van a parar todas Y van a salir corriendo Para que le dé vergüenza Y él sepa Que eso no se hace Delante de las niñas ¿De acuerdo? Si profesora está bien Al día siguiente Llega todo el mundo Dice profesora A ver Por tu casa ¿Qué investigaste? Dice bueno profesora Yo salí a dar una vuelta Por mi casa Y pusieron Una escuela pública Muy bonita Muy bien Muy bien A ver tú Cuéntame Dice no Yo investigué profesora Y por mi casa Pusieron una cancha De baloncetos Muy bien Muy bien Y tú por allá No profesora Yo salí Y por mi casa Pusieron un instituto De idioma gratis Para que la gente estudie Muy bien Pepito Y por tu casa Dice profesora Mire Yo salí a caminar Y por mi casa Pusieron un protíbulo Pero un protíbulo ¡Ah! Salen corriendo Y después pitan Para el vacío Y dicen Devuelvan esa parte De cuero Que solo abren a las 5 Vamos a hacer este cuento Que a mi me gusta mucho hacer Y que realmente Don Francisco Yo hice ese cuento En uno de los programas De Don Francisco El recuerdo Don Francisco presente Y él me preguntó Que como yo hacía Para recordarlo Y yo dije Por la necesidad Que tengo de recordarlo No tengo de otra Y no me muero de hambre Y es de Pepito Que resulta La profesora Ha puesto una Clase más difícil Que el coño O sea Había que traer Dice la profesora Mañana vamos a hacer Una prueba de agilidad mental Yo creo Que cada uno de ustedes Me traigan oraciones En la cual Todas las palabras Comiencen con la letra P Oigan esa vaina Y que tenga sentido ¡Ah! Que rima Todo el mundo ¡Qué diablos! Con P Perfecto La profesora pensaba Que nadie la iba a hacer Oye al otro día Llega la profesora A ver A una niña Párate y dime tu tarea Dice la niña Oraciones en la cual Todas las palabras Comiencen con la letra P Y que tenga sentido Papá pone pantuflas Para pasear por parque ¡Ah! ¡No! A ver, a ver A ver tu niña ¿Le hiciste? Sí profesor Dice el papá Pablo Picasso Pintor popular Pintaba paisajes pintorescos ¡Ah! A ver, a ver Tu niño ¿Tú le hiciste? Sí profesor Párate Dice Pedro Pablo Pina Piña Pidió permiso Para pasar para Puerto Príncipe Pero prefirió Pasar para Puerto Plata ¡No! No puedes Pepito Tú con la mano levantada Dice Sí profesor Aunque me saque De por vida De este culo Dice Pues párate Dime tu tarea Dice Para Pepito Dice Profesora Petronila Pérez Prieto Puso planas palabras Principiadas por P Par puntos Prosigo Profesora Petronila Pérez Prieto Pidióme permiso Para probarme Pequeños palitos Pero Pepito Perfectamente precavido Pone preservativo plástico Para prevenir preñez prematura Profesora Petronila Pérez Prieto Profesión Prostituta Y nos vemos el año que viene Muchachos Y ahora muchísimas gracias Y señor A Chile a todo el mundo Señores Jochi Jochi El general del humor aquí Y nada señores Hasta aquí fueron El especial de chistes De Pepito Si quieren una segunda parte Coméntenlo ahí Pónganlo en los comentarios Si les gustó Pónganlo Que ustedes quieran Si no les gustó No sé También pónganlo Y si nada No tienen nada que decir Pongan gran vaina No importa Lo importante es que comenten Y el algoritmo se dispare Eso es lo importante de esto Bien señores Pueden seguirnos En Instagram Como Chilea El Podcast En YouTube Fernando Pucheo En TikTok también Fernando Pucheo Ahí se enteran De todas las actividades Que estamos haciendo en vivo Y nada señores De verdad que muchísimas gracias A este público Un aplauso para este público Que se goza Cada uno de estos episodios Ya tenemos cuatro meses Con todos ustedes Y queremos agradecer A nuestros patrocinantes A Productos del Cerro Genuina tentación Con su salchicha La mejor salchicha Hoy hay mucha mujer Y poco hombre Pero a ti hombre Que estás aquí Si tú quieres probar Una salchicha deliciosa Producto del Cerro Es la tuya Es la tuya Y también A nuestro nuevo aliado Ron Contrabando ¿Cómo tuvo el ron señores? Bien Bien ¿Verdad que sí? Yo estoy ya Yo estoy ya Medio prendido aquí Pero ron Contrabando Un ron totalmente artesanal De verdad que Gracias Por pertenecer A esta comunidad Y nada señores Vamos a dar un último aplauso A todos los comediantes Que tuvieron Fenomenal esta noche Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Gracias!